¿Quién creen que venga? No sé, ya uno va a poner Vamos a buscar el otro, güey O ya no estaba, ya no estaba Ya eran los únicos dos, güey, pero ahorita van a venir el 90, güey Por eso, esos son los buenos que hay que matar, güey Las pociones, güey, ven, por ellas ¿Dónde están, Julio? En la torre, donde las dejé, güey, en la torre Acá, güey ¿Qué, güey? Nos toca vacilar, güey, la yo Ven, güey ¿Qué pedo? Eh, ven, piché José, por las pociones, güey Se me hace que va a venir con un pinche de... 300, se le ve Güey, si trae un pinche, no sé, güey 90, por ahí, güey Me voy a dejar morir, güey Dámela ¿Me trae, Julio? Me haces, Julio, porque estoy con ti Ahí viene uno, güey El chingonguilla Aquí, güey, vamos a ponernos aquí para trapear a cualquiera, güey Que alguien se ponga... Que alguien se ponga... Bueno, que este, güey, se quede caro Bueno, que tú gastaste la fraga en el 2018, güey Güey, pero alguien me hace la contada A mí, güey O sea, ¿yo lo vas a hacer a él también? No Bueno, no sé Güey Sí, güey ¿Qué se me la contada, güey? Ah, no, no, ahí te quedan Tú, güey, ¿cuántos te quedan? Me quedan tres frags, güey Recuerda hacerme black Perfecto ¿Qué, güey? Va a venir con alguien ¿Por qué, güey? Ese vato Y el vato se lo vio, güey Y va a venir con alguien No hay peda, güey Va a traer un pinche cien pedazo Ahorita lo matamos a la verga Ya ando, pinche en concla Güey Yo tengo el pinche palo en aquí, güey Es el mamón Me dejo morir Y a la verga Güey, pero ¿por qué no el palo ahí nos usaste para bloquearnos? Güey, me lo traje, güey Pa' checar, güey Ojalá, güey Ojalá venga como con un 70-80, güey Que me toco un pinche 4-100 Ojalá tratar de montar por lo que está Es el de los 5, culo ¿Qué va a tirar, güey? Por eso, güey ¿Habías visto mis vlogs más? Chingo de cagada Sí, güey Y el aviento pa'l otro lado, güey Que va a mis vlogs a ver ¿Qué va a mi compadre? Le pasé mis videos a una compañera de la certificación, güey Y dice Ah, me pulido, tus videos están con madre Los de la mudanza Vato ¿Qué pedo? Se me hace que tiene discapacidad también Los de la mudanza Y luego me dice Y luego vi unos con monitos Dije No, hombre, pinche pulido Nada más falta que digas que eres otaku Y yo No, no es un juego No es un juego Pero, verga, güey ¿Cabias de casualidad tienes? ¿Para usar un registro, güey? ¿Usa un cargador? ¿Para usar un cargador? ¿Para usar un cargador? ¿Para usar un cargador? Agarra unos cables directos de la luz Unos toques y se carga el cien en la pila ¿No? Normal ese, ¿no? Sí No funciona No funciona No funciona No funciona Ya se nos hizo Mató a un venezolano Mira que eran dos, güey Sí, chingo, güey No, 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 no Es que jamás estás mucho Me voy a vender una pinche mamá que tengo ahí, güey Que es para lo del ejercicio De los pasos Y ese pedo, güey Ah, pues te lo voy a prestar, güey Para que hagas ejercicio, güey ¿Qué cosa? ¿Un workout o algo así? ¿O qué? ¿Qué haces? No, no, ¿qué será? El reloj Bueno, te ponete el celular Y es pues pedón Ya hay Y es un pedo Ya Ya me dijeron cómo hacen los Pedrano de los venezolanos ¿Cómo? Que prostitución Cuentan 800, güey De esos Los chantes nos venden, güey Pues como juntar 100 Son como Bueno, dependiendo ¿800? 800 por 2 800 por 3 ¿Cuánto es? 8 por 3, güey 2.4 Es que la muerte me dijo Que ella juntaba como 200, güey O algo así Y le dan 700 cargos Juntando por los Protected Champs O Roque Bell, güey Y que así es como se pagaba En la premia No creo que en la premia No No, pero ya no vino nadie Ni siquiera lo pusieron En Advertising, güey Y me hagas a morir, güey Anda, déjame Dejo de grabar, güey Ojo el 44 Acho que ya no vino primero Lo que encontramos